Nacimiento, fecha desconocida, lugar, Buenos Aires, Argentina, títulos, bachiller, doctorado en psicología, maestría en matemática, rasos personales, 26 puntos en el cráneo, que no se ven por la abundante cabellera, comida preferida, ravioles de verdeo, espinaca y queso con ojo de bife a punto, tiempo de permanencia, 2 de 17, especialidad, palabras, el innombrable caso, Sanzberg Halt, ¿en cuál es? Esto es exclusivo pirata, ¿cuál es? Nos preguntábamos, ¿cómo llegó Hitler a ser el dios de la nación alemana? Es menester suponer que primero se relacionó, es decir, se insinuó a sí mismo como jefe, y eso hizo que su persona se destacara. Porque en esa escala, en el círculo de unos cuantos hombres, las ventajas personales pesan todavía. Y en esa primera parte del proceso, cuando la relación era aún débil, Hitler tenía que apelar sin cesar a argumentos, convencer, persuadir, fascinar, arrastrar, esgrimir ideas. Además, porque tenía que tratar con hombres que se le sometían por propia voluntad. Pero todo era aún muy ordinario, muy humano. Existía también para Hitler y sus subordinados la posibilidad de retirarse. Cada uno de ellos podía romper, podía escoger otra cosa, relacionarse con otros y hacerlo de manera distinta. Ahí, sin embargo, se hizo presente lentamente la acción de un factor casi, casi imperceptible. El de la cantidad. A medida que esta cantidad iba aumentando, el grupo empezó a tomar otra dimensión, ya casi inaccesible para un individuo. Demasiado pesado, demasiado macizo. El grupo empezaba ya a vivir una vida propia. Es posible que cada uno de los miembros tuviera solo un poco, un poco, sí, sí, sí. Nada más que un poco de confianza en el jefe, pero ese poco, multiplicado por la cantidad, se volvía una carga de fe mortífera, letal. Y es ahí, es ahí que en un momento, cada uno de ellos sintió, tal vez no sin angustia, que ya no sabía que harían de él, los demás, los otros, esos que son tantos, esos que son tantos y que él no conoce. Si se le ocurriera decir, paso, y fugarse. Una vez que se dio cuenta de esto, la puerta se cerró. Así que, fortalecido por tal cantidad de hombres, él creció. Pero, por cierto, no estaba, ni mucho menos, seguro de sus hombres, ni tampoco de sí mismo. No había garantía para que su naturaleza íntima, su ordinaria humanidad, no dejara de pronto oír su voz. No había perdido del todo aún el control sobre su propio destino. Y todavía podía decirle no a su propia grandeza. Ahí entonces, sí, ahí entonces, surgió la necesidad de trasladar todo, 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 todo. A una esfera superior, ya inaccesible para la conciencia individual. Este relato continúa. Aquí, el innombrable caso de Esmundo Sachverhalt, nuevamente desde Buenos Aires, la ciudad de los ojos tan, tan maquillado.